Aleluya, te adoramos Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Sube tu voz Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrados Postrados ante tu altar Señor Y diga no mirar atrás Y no mirar atrás Amarte solo a ti Amarte solo a ti Señor Aleluya Amarte solo a ti Señor Por amor y por fe Abraham fue a sacrificar a su hijo Y Santiago dice que lo llamó amigo de Dios Y no mirar atrás Alguien dice yo voy a seguir Yo te voy a obedecer Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrados Postrados ante tu altar Señor Señor Diga no mirar y no mirar atrás Vamos a por el Espíritu seguir Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrados 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 ante tu altar Señor Y no mirar atrás Lo cantamos una vez más Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Aleluya Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Gloria Gloria Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrados ante tu altar Señor Señor Y no mirar atrás Señor O derrame su alma Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Y rendimos el corazón Postrados ante tu altar Señor 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 Y no mirar atrás Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Cántele a su Señor Merecedor de alabanza Que siento yo pecador Lo escatimó su linaje Para morir en la cruz Que adoramos Que adoramos Merecedor de alabanza Por los siglos mi Jesús Por los siglos mi Jesús Merecedor de alabanza 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 Pues donde no haya alabanza, Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Tres veces te digo santo, aunque digan que soy loco El día en que muriera, el alma se me entristece Pues donde no haya alabanza, Él no puede estar Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Tres veces te digo santo, aunque digan que soy loco El día en que muriera, el alma se me entristece Pues donde no haya alabanza, Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Tres veces te digo santo, porque Él es santo Y todos juntos El día en que muriera, el alma se me entristece Pues donde no haya alabanza, Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Tres veces te digo santo, aunque digan que estoy loco El día en que muriera, el alma se me entristece El día en que muriera, el alma se me entristece Pues donde no haya alabanza, Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Tres veces te digo santo, aunque digan que estoy loco ¿Cuánto? ¿Cuánto pueden decir santo? ¿Cuánto pueden decir santo? ¿Cuánto pueden decir santo? Oh, tú eres santo Dios Tú eres santo Tú eres santo Oh, mi Dios es santo Mi Dios es santo Mi Dios es santo Mi Dios es santo Aleluya Venimos a adorarte Señor Venimos a adorarte Jesús Aleluya Tú eres santo 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 Oh, Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo, Tú eres santo, Señor, santo, santo, merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme, crecedor de alabanza Que siendo yo pecador, escatimó su linaje Para morir en la cruz, merecedor de alabanza Gracias, Señor Por los siglos, mi Jesús Te adoramos en este hermoso día El día en que no hay alabanza Si el alma se ventricese Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por algo Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loco El día en que no le alabo El alma se ventricese El alma se ventricese Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por algo Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loco El día en que no le alabo El alma se ventricese El alma se ventricese Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande El alma se ventricese Un sacrificio tan grande No puede pasar por algo Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loco Aleluya